... ...en plena crisis se me ocurre lanzar una línea de mobiliario infantil... ...con criterio ecológico, la primera en España... ...y digo en plena crisis porque el único sector que no estaba en crisis... ...en ese momento era el mundo infantil. Fabricamos, diseñamos y vendemos muebles... ...hacemos muebles con criterio, un criterio saludable y ecológico. En el año 2001 empecé a diseñar un tipo de mueble... ...que no encontraba en el mercado... ...porque mi hijo empezó a tener problemas de salud... ...problemas de alergia, de respiración y demás... ...y conocí el concepto Casa Sana. Monté un estudio taller muy pequeñito... ...y empecé a diseñar muebles infantiles... ...y hacer proyectos personalizados. En un momento de mi trayectoria empecé a impartir talleres... ...para las personas que querían conocer los tratamientos para la madera. Las personas que acuden a nosotros, sobre todo de fuera... ...porque vendemos a toda España y encuentran Ecoidea... ...están buscando el tipo de mueble que nosotros fabricamos... ...son personas que están preocupadas por la salud de su familia... ...porque tengan motivo o simplemente porque tienen información... ...y las personas que están preocupadas por la salud del medio ambiente. Además, tenemos otro perfil de cliente al que le gusta... ...el mueble artesano, con lo cual son dos perfiles. El proyecto aquí es donde nace... ...pero nos gustaría seguir poniendo pequeños puntos... ...en otras ciudades, con este mismo criterio... ...y en colaboración con otras personas. ¡Suscríbete al canal!